Una de las cosas que más caracterizan la franquicia de Dragon Ball son las transformaciones que los protagonistas van consiguiendo al pasar las sagas, muchas de ellas son bastante icónicas, otras causan bastante debate y otras son simplemente malas o desaprovechadas, así que el día de hoy veremos, de la peor a mejor transformación de Goku. Para hacer este top analizaremos los siguientes aspectos. Poder. Donde analizaremos sus técnicas de combate, sus peleas y que tan útil fue en estas. Diseño. Donde veremos si su diseño es salvable u horrible. Importancia. Veremos que tan importante fue en la historia. Obtención. Donde veremos que tanto esfuerzo se necesitó para obtenerla. Y epicidad. Donde veremos que tan épicas fueron sus peleas o apariciones, ahora si comencemos. Número 7. El Super Saiyajin Dios. Creo que para nadie es sorpresa que esta transformación sea la peor de todas, pero no nos adelantemos primero analicemosla. Poder. En este aspecto tendré en cuenta el anime ya que es la versión canómica, la verdad es que esta fase no tiene muchas peleas, no tiene un estilo de batalla destacable, y por si fuera poco casi ni aparece, sus enfrentamientos fueron apenas 5 que sería su enfrentamiento contra Bills, Dispo, Jiren, Broly y Kefla que si me preguntan no fueron enfrentamientos aburridos, exceptuando la pelea de Bills en el anime ya que en la película me parece más épica y menos aburrida. En cuanto a poder le doy un 5 de 10, no demostró ninguna forma destacable de pelea, y por si fuera poco casi ni aparece, sus enfrentamientos son buenos pero nada más que eso, no son tan épicos como otros que si fueron increíbles. Diseño. Como ya se lo habrán imaginado, su diseño es un simple recolor del pelo de Goku en su estado base, su aura es lo único destacable del diseño, pero no es como que me vaya a importar un aura. Un merecido 1 de 10 en este aspecto. Importancia. La fase es importante para que Goku logre el estado Blue, y ya eso es todo aunque me parece un poco desperdiciado en este aspecto, es decir la fase es una simple excusa para darle una explicación al Blue cosa que me parece bastante decepcionante. Le doy un 3 de 10, no se merece un 1 ya que si es importante para la trama, pero es una simple excusa de la existencia del Blue. Obtención. Este aspecto es bastante lamentable, para adquirir esta transformación se necesita de un ritual de 6 Saiyans puros, me parece algo bastante malo ya que, eso quiere decir que cualquier Saiyajin puede usar esta fase, pero solo hay 2 que la tienen, y lo peor de todo es que se contradice con la explicación que nos dan con Vegeta, no se sabe como es que Vegeta siquiera pudo obtener el Blue ya que no hizo el ritual, y para colmo en la película usa el estado Dios ya que gracias al orgullo de Vegeta dudo bastante de que este haya hecho el ritual. Volviendo al tema, me parece algo bastante tonto el como obtenerla ya que esta fase al igual que el Super Saiyajin es algo que todos quisieron pero era muy fácil de obtener. Nuevamente le doy un 1 de 10, su explicación me parece lamentable y se contradice con el caso de Vegeta haciendo que no se concuerde y tengamos demasiadas dudas de esta fase. Epicidad. En Dragon Ball suele ser bastante épico, cuando una transformación sale a la luz, en este caso no fue tanto así, primero vamos al año 2013, Toei avisa una nueva película de Dragon Ball, una franquicia que supuestamente había finalizado pero vuelve con esta película, obviamente los fans de Dragon Ball estaban emocionados por ver algo nuevo de la saga ya que había pasado más de una década sin tener algo nuevo, cuando se estrenó todo el mundo estaba emocionado por ver al Super Saiyajin Dios, aunque al final terminaron decepcionados porque querían ver algo como la fase 5 y la fase 4 cosa que nunca ocurrió, en el 2015 saldría el anime, pero a la gente no le emocionaba ver la fase divina porque ya la habían visto. En el anime no sientes ninguna pizca de emoción y ni te impresionas debido al hecho de que fue algo que ya vimos anteriormente, pero más largo y con una pésima animación, te da igual si Goku obtiene la fase o no, igual no la volveríamos a ver hasta el 2017 con la salida del Torneo del Poder. En este aspecto le doy un 5 de 10, sé que no sientes nada cuando se transforma pero igual me gusta la escena del ritual. Ahora sumando todos los puntos de la fase Dios, nos da como resultado un 15 de 50, una nota muy baja la verdad. Número 6. El Super Saiyajin fase 2, sé que me dirán que la fase 2 debería ir más arriba por la saga de Cell cuando Gohan se transformó, pero estamos hablando de Goku no de Gohan, que quede claro. Poder. La pelea más recordada de esta fase fue la de Majin Vegeta, su enfrentamiento es épico y a pesar de que Goku no mostró nuevas técnicas, la pelea de él contra Vegeta es simplemente épica y significativa además, el resto de los enfrentamientos no son la gran cosa pero bueno. Le doy un 7 de 10 en este aspecto, al ser simplemente muy bueno y épico su enfrentamiento con Majin Vegeta. Diseño. Les voy a ser sincero, yo no veo la diferencia del Super Saiyajin 2 y el 1, a mí son los mismos cabellos y tal, no hablaré mucho de este aspecto porque la fase 2 en diseño no me parece tan bueno. Le doy un 1 de 10 porque ni siquiera sé cómo diferenciarlo de la fase 1. Importancia. La importancia de la fase no es tanta como ustedes creen, pues lo único que hizo en Z fue pelear contra Majin Vegeta, en Super la fase volvió pero no estuvo mucho tiempo en pantalla, lo máximo que hizo fue enseñarle a Caulifla cómo transformarse y tuvo un pequeño enfrentamiento con ella. En este apartado le doy un 3 de 10 ya que apenas la pudimos ver en la serie y debido a que otras transformaciones iban a aparecer decidieron dejarla de lado y que sea una simple excusa para que Goku alcanzara a la fase 3. Epicidad. Vamos con el último apartado, a pesar de que esta fase no haya aparecido mucho tiempo en pantalla, tuvo una pelea que fue más que épica, hablo de su enfrentamiento con Majin Vegeta que fue de lo más destacable, una pelea en la que ambos mostraban lo mejor de cada uno, técnicas y estrategias que caracterizaban a cada uno. En este aspecto le doy un 8 de 10, un enfrentamiento muy bueno pero si hablamos de los demás que tuvo son irregulares pues no llegan a ser tan importante como si lo era en Z. Finalmente y sumando todos sus puntos forman un 22 de 50, una fase que tenía un buen potencial pero que fue desperdiciado al querer mostrar más fases haciendo que esta no sea más que una excusa para que Goku tuviera la fase 3. Número 5. Esto me dolerá mucho pero la fase Blue se queda con este puesto, este me pone muy triste porque esta fase es mi favorita. Poder. Esta fase es absurdamente poderosa, sin embargo, he notado que en sus enfrentamientos principales, exceptuando por supuesto a Golden Freezer, siempre se necesitó de algún otro power up para no perder la pelea, el problema de esta fase la cual no la deja brillar es que siempre necesitó de otro recurso para poder funcionar bien, crearon más cosas relacionadas a la fase como el evolución o combinarlo con el Kaioken haciendo que necesitará otro recurso para que nos pudiera gustar esta fase. Aquí lastimosamente le doy un 4 de 10. Diseño. El diseño es flojo, pues es un simple recolor del Super Saiyajin original pero de color azul, como tal el diseño no es tan malo pero si muy poco original, e incluso en la misma saga de Golden Freezer, del anime donde la animación fue horrible vimos monstruosidades convertidas en dibujos, Goku era muy deforme así que eso también le baja puntos quieras o no. Así que en diseño el Super Saiyajin Blue se gana un 2 de 10. Importancia. Bien, ahora si vamos con un punto en el que el Blue se destaca bastante, pues su importancia es bastante, para empezar si en esta fase Goku no hubiera podido derrotar a Freezer, no hubiera podido derrotar a Hit y por lo tanto la tierra del universo 7 pasaría a ser del universo 6, Black no hubiera podido obtener la fase Rose y con el God sería muy fácil de vencer, o sea que todo en esta saga sería pan comido, en la saga del torneo del poder Goku hubiera sido eliminado por Jiren en el capítulo 109 ya que con el God no le causa absolutamente nada y dudo que sin Goku el universo 7 gane por lo que sería aniquilado, creo ya di muchas razones por las que el Blue es muy importante en Super así que de puntuación, le doy un más que merecido 10 de 10. Obtención. Al contrario del Super Saiyajin Dios esta fase si requiere de entrenamiento para poder obtener esta fase, para conseguirla se deben tener varios requisitos y uno de ellos es el primero tener que pasar por el ritual de la fase Dios, aquí empezamos mal ya que sin el ritual Vegeta la pudo obtener lo que causa un agujero de guión bastante grande, lo siguiente es tener un entrenamiento bastante duro, en esta ocasión Goku y Vegeta obtuvieron esta fase gracias al ser entrenados por Whis. Tiene una base sólida pero que funciona bastante bien, pero una de las condiciones se rompe gracias a Vegeta quien obtuvo esta fase sin el ritual, le daré un 7 de 10 en este aspecto. Epicidad. La epicidad del Super Saiyajin Blue no es tanta, pues no recuerdo que alguien se emocionara por esta fase y digamos que nunca sentí algo de epicidad cuando apareció por primera vez, aunque tengo que destacar que muchas de sus peleas si han sido muy épicas, solo para recalcar algunas tenemos su batalla contra Golden Freezer, su breve aparición para sacar al trío peligro del torneo, su pelea contra Bergamo en el torneo de exhibición y sus múltiples peleas contra Jiden. En este aspecto le doy un 5 de 10 ya que no es la gran cosa pero sus enfrentamientos son bastante buenos, sumando todos sus resultados el Super Saiyajin Blue tiene un 31 de 50 como resultado final. Número 4. El modo Osaru, sé que muchos no esperaban que esta transformación llegara tan lejos y si les soy sincero yo también pensaba lo mismo, pero primero analicémosla. Poder. En este tiempo la transformación de Osaru se queda muy corta ya que solo multiplica por 10 al estado base siendo la transformación de Goku más débil hoy en día, pero sus enfrentamientos fueron demasiado buenos e impactantes, aunque es una lastima de que esta fase solamente haya aparecido dos veces dentro del anime y contando solo a Goku, pero mi pelea favorita de esta fase es su enfrentamiento contra Jackie Chan y aunque duró muy poco sigue siendo entretenido, y como no olvidar su aparición en la saga de Pilaf fue increíble. En este aspecto a los Osaru le doy un 7 de 10. Diseño. El diseño es simple, es un mono y ya aunque hay que admitir que es bastante amenazante que da esa aura de miedo y confusión, no tengo mucho que agregar en este aspecto así que su resultado es un 6 de 10. Importancia. Creí que su importancia era bastante, y no me malentiendan la fase es bastante importante, pero en el caso de Goku no fue tanta su relevancia, solo estaba ahí para cuando Goku se encontrara en apuros, máximo su importancia fue sacar a Bulma, Yamcha, Puar y Ulon de la jaula en la que Pilaf los encerró, le doy un 7 de 10 en este aspecto. Obtención. Para Goku obtener esta fase solamente tiene que mirar a la luna llena y tener su cola tan característica, es algo simple pero funcional así que se gana un 5 de 10. Epicidad. Hoy en día el Osaru ya no es usado, pero en la época en la que salió el Dragon Ball original esta transformación de Goku era épica, no solo en esta escena sino que también en la siguiente saga donde pelea con Jackie Chan, una pelea asombrosa de ver y sobre todo épica, ganándose un merecido 10 de 10. Contando todos sus puntos el Osaru tiene una puntuación de 35 de 50. Número 3. El Super Saiyajin 3 se gana este puesto, sé que hoy en día no se utiliza el Super Saiyajin 3 porque ya es prácticamente inútil. Poder. El Super Saiyajin 3 es bastante fuerte ya que multiplica el poder base de Goku 400 veces, nada mal de hecho, yendo por las peleas una de las más características, es su pelea contra Majin Buu y Kid Buu, siendo algo bastante épico la verdad, aunque nos damos cuenta no siempre sus peleas son épicas, un ejemplo es su pelea contra Bills ya que como tal no fue una pelea sino una humillación hacia Goku, otro caso es su pelea contra Trunks, que más que ser un enfrentamiento es un entrenamiento y su última aparición fue en el Torneo del Poder para mostrarle la fase a Caulifla y a Kale, la verdad siento que fue algo muy desperdiciado esta fase y por eso le doy un 7 de 10 en este aspecto. Diseño. Lo único que puedo decir es que es asombroso, para esto hablaré más en su primera aparición, Goku al ver que Majin Buu quiere pelear decide mostrarle todas sus fases, pero cuando iba en la fase 2 se detuvo y empezó a transformarse en algo diferente, podemos ver como a Goku le empieza a crecer el pelo de repente y sus cejas se taparon con puro músculo con una mirada de dolor en su rostro y al terminar ese proceso de transformación Goku tiene una mirada amenazante que es raro de ver en su personaje, un merecido 10 de 10 para el diseño. Importancia. La verdad es que esta fase solo es importante en Z ya que en Super la fase dejó de utilizarse por lo difícil que era animar su cabello y es por eso que en su aparición en el Torneo del Poder se ve como estático, aunque bueno volviendo al tema esta fase nos entregó una pelea increíble la cual sería la de Majin Buu, aunque en cierto momento llegó a detestar que solo pelea contra Majin Buu para que Trunks gane tiempo y su última batalla fue contra Kid Buu, mostrándonos todo el poder de Goku y todo su esfuerzo para poder ganarle a esta bestia, aunque al final solo se necesitó de la Genkidama para derrotarlo. Sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo pero mi puntuación para la fase 3 en este aspecto es un 6 de 10. Obtención. Aquí no hay mucho que destacar, pues es la misma excusa de siempre, el entrenamiento, no está mal que esta fase sea con un entrenamiento bastante duro pero ya es muy cansado que siempre sea esa razón, no es una mala manera de conseguirla así que le daré un 6 de 10. Epicidad. Hablo por muchos cuando digo que esta fase es increíble, es genial cuando Goku la obtiene por primera vez, esa mirada tan amenazadora es lo que la caracteriza al igual que el cabello, sus peleas en especial la de Majin Buu son muy admirables. Creo que no necesito decir por qué esta fase se gana un merecido 10 de 10 en este aspecto, por lo tanto la fase 3 tiene un total de 39 puntos de 50. Número 2. El Ultra Instinto, sé que muchos no quedarán conformes con esta transformación, y siendo un montón de cosas del por qué no debería estar en un puesto tan alto, ya me lo veo venir así que analicémosla. Poder. Como tal el Ultra Instinto no es un multiplicador más, es una técnica pero lo puse en el top ya que se sentía incompleto el video, en realidad el Ultra Instinto es poderoso, dependiendo de quien lo controle ya que, si el usuario es un experto manejando la técnica pues será más poderoso, sus batallas son oro puro ya que, no hay ninguna batalla que me desagrade de esta fase, su primera pelea contra Jiren está bien es genial, te muestran las bases del Ultra Instinto y lo lejos que puede llegar, la pelea contra Kefla entra en el top 10 de mejores batallas del torneo del poder, like si quieren que haga un video con esta dinámica, sé que muchos dirán que el poder de Kefla es un agujero de guión y es cierto ya, que es una fusión desequilibrada pero la verdad esto no me molesta tanto, y por ultima su batalla final contra Jiren, es hermosa con una animación increíble y fluida, una coreografía buena aunque repetitiva en algunas ocasiones, sin duda un 10 de 10. Diseño. El Ultra Instinto fue bastante polémico por su diseño, el Ultra Instinto señal no era un simple recolor de Goku, solamente se le cambia el color de los ojos y un aura blanca, pero, Toei volvió a ser recolores gracias al Ultra Instinto dominado, que era un color blanco nada más, aunque tengo que destacar si o si su aura ya que tiene una animación diferente, le doy un 7 de 10 especialmente a su forma señal. Importancia. Esta es quizás una de las fases más importantes en Dragon Ball, ya que, si Goku no tenía esta fase no hubiera podido derrotar a Jiren, y el universo 7 habría sido aniquilado, sé que fui muy corto en esta parte, pero su resultado es 10 de 10 por su gran importancia para salvar el universo. Conseguir. Esto es algo en lo que el Ultra Instinto falla, increíblemente si tenemos en cuenta el anime ya que este no se explica muy bien, lo que entendí fue que Goku absorbió la Genki-Dama, pero el Ultra Instinto no tiene nada que ver con esto, un 4 de 10 se gana. Epicidad. Bueno, no hace falta aclarar lo épico que fue tener el Ultra Instinto, su primera aparición, es decir, en el capítulo 110 de Dragon Ball Super fue increíble, esos movimientos que hacía Goku y como esquivaba tan calladamente, pudimos ver como esquivó un ataque de topo y de edispo, y es que estos no son tipos cualquiera, uno pudo rivalizar con Hit y el otro es un candidato a Dios de la destrucción del universo 11. Su pelea contra Kefla fue increíble, ver como Goku surfeaba el ataque de energía de Kefla, mientras relanzaba el más poderoso Kamehameha en su cara, y no hace falta decir que su pelea final contra Jiden fue espectacular, la animación como ya dije era muy fluida, y Goku usando el Ultra Instinto dominado fue increíble, sus ataques, sus movimientos y su aura era algo de admirar. Obviamente Goku se lleva un 10 de 10 en Epicidad, y como total un 41 de 50 como puntuación final. Número 1 y creo ya todos saben quien ocupa el primer puesto, tenemos al Super Saiyajin original. Creo que era más que obvio, el Super Saiyajin original fue la fase que le dio una vuelta radical a toda la franquicia, aunque no nos adelantemos mucho así que primero analicemosla. Poder. El Super Saiyajin es una de las transformaciones más débiles en la actualidad, tan solo multiplica por 50 el poder base del usuario, pasando a sus peleas hablo por muchos cuando digo, que la pelea más memorable y más épica fue su combate contra Freezer, el emperador del mal que destruyó el planeta de los Saiyajins a diestra y siniestra, que no le importaba matar niños ni torturar gente inocente, pero por otro lado tenemos a Goku, uno de los Saiyajins que fueron exiliados de su planeta, por no tener un poder muy bueno, un Saiyajin que fue criado en la tierra, y que hoy vengara a su raza derrotando a Freezer quien los esclavizó por varios años. El primer Saiyajin que consiguió hacer que la leyenda sea verdad, asustando y despertando el mayor miedo de Freezer, un combate de sangre donde se decide el destino de cada uno, un combate a muerte donde sus protagonistas dan lo mejor que pueden, Goku expulsa toda su rabia gracias a que Freezer asesinó a su mejor amigo, Krilin. No tengo que dar más explicaciones del por qué en este aspecto Goku se gana el 10 de 10. Diseño. El diseño es algo en que las transformaciones de Dragon Ball siempre fallan y el Super Saiyajin original no se salva de esto, digamos que su pelo y sus cejas se volvieron de un color amarillo, aunque esto no es todo pues esta fase tiene la particularidad de que su cabello se eriza o se para, un 5 de 10 creo que lo tiene algo merecido. Importancia. Esta fase es importante y relevante para la historia, esta fase introdujo nuevos conceptos como las fases que vienen a continuación, también siendo valiosa para derrotar a sus enemigos, los cuales pocos logran ganar, gracias a esta fase es que Goku consiguió derrotar a Freezer, gracias a esta fase es que Goku pudo darle pelea a Cell, obviamente un 10 de 10 porque esta fase fue la que ocasionó la existencia de las demás transformaciones a la vez que cambió por completo todo Dragon Ball. Obtención. Para obtener esta fase hay requisitos más desarrollados como el entrenar hasta el punto, de tener 3 millones de unidades de poder y la ira extrema, Goku la obtuvo porque desde niño se la pasaba entrenando para superar sus límites y gracias a que en la saga de la MET, Freezer decidió matar a Krillin, es que Goku se enojó tanto que obtuvo la transformación. Un 10 de 10 nuevamente. Epicidad. Esta fase es muy épica, desde su primera aparición en 1991 todos los fans de la saga gritaron de emoción, Goku por fin obtuvo esa tal leyenda de la que Vegeta tanto hablaba y soñaba con conseguir, su pelea contra Freezer es épica, se ve como cada golpe de Goku expulsa una onda de rabia, aquí me quiero detener un momento para decirles que su pelea contra Cell es igual de épica, un enfrentamiento con movimientos rápidos y certeros, Goku que aún estando ligeramente por debajo de Cell en poder sigue dando su mejor esfuerzo, ya conté mucho así que un merecido 10 de 10. Contando todos sus puntos la calificación final del Super Saiyajin fase 1 es de 45 de 50, casi, solo por 5 puntos casi es perfecta. Espero les haya gustado mucho este video porque no fue nada fácil de hacer, recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido de Dragon Ball, nos vemos, adiós. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.